Bueno, gracias por esa presentación tan espectacular y bueno, me permito saludar a nuestros expertos en un tema tan agradable como el que tenemos, pero de tanto compromiso. Julie, gracias por estar aquí, hoy nos vas a hablar de nutrición, eres la experta, wow, te sigo en redes sociales, mi esposa le encanta, al doctor, mi amigo, que realmente es nuestro doctor de cabecera, cada vez lo llamamos, y a Liliana, que es la entrenadora y bueno, vamos a sacar mucho provecho de esta conversación. Gracias por estar acá y entremos en materia rápido, no le demos tiempo a que se nos distraiga el público que nos va a ver. Miren, nosotros queremos enfocar este tema para la comunidad de la iglesia, somos Full Life, pero Full Fit y su líder recibió en su corazón el mensaje de dar un paso más allá, de ir no solamente a que levantar una pesa o de trotar, sino realmente como es una familia, integralmente, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Entonces yo quiero integrar esas tres cosas y pues ya que ustedes son expertos en cada tema, pues quiero que lo exploremos desde ese ángulo y que cada uno de ustedes en su experticia nos enseñe realmente cosas que sean valiosas para ponerlas en práctica. Y prometemos eso, lo que salga de hoy lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? Ok, Julie, pues primero que todo, qué honor tenerte en el panel y que tu conocimiento lo podamos llevar a la iglesia. De verdad que me siento honrado de tenerte y de poderte presentar en un tema tan importante porque sabemos que le vamos a sacar mucho provecho a tus consejos. En la nutrición familiar y las amenazas que tenemos en este momento, me gustaría que tocadas el tema de las amenazas para los niños y en la nutrición. Pompilio, muchas gracias, gracias por la invitación. Yo estoy, la verdad para mí es un placer poder compartir lo que hemos venido aprendiendo en casa como familia. Bueno, uno de los factores más importantes en cuanto a la alimentación de los niños y es que para nosotros como mamás siempre vamos a buscar lo mejor. O sea, siempre vamos a buscar lo mejor para los niños. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día estamos muy ocupados en cuanto al trabajo, todas las cosas, los quehaceres que hay que hacer. Y para nosotros es mucho más fácil buscar un tipo de alimentación que sea así express. Express, express, perdón. Entonces, bueno, se presentan las comidas rápidas y si bien pueden ser de una ayuda, por un lado porque todo se soluciona mucho más fácil, también viene siendo un problema porque los ultraprocesados han venido ocupando el lugar de la alimentación sana, de la alimentación correcta, de la alimentación natural, lo que produce la tierra. Entonces, los ultraprocesados que vienen cargados de grasas hidrogenadas, que vienen cargados de exceso de azúcar, que vienen cargados de aditivos, de conservantes, vienen poniendo una zancadilla para la salud de los niños. Si bien ellos se acostumbran y el paladar de los niños se van a acostumbrar a ese tipo de sabores. Entonces, cuando ya uno quiere poner una nutrición normal en la casa, que es como lo que Dios puso en la tierra, todo lo que, digamos, en cuanto a proteínas, alimentos naturales, ya se pierde el sabor natural. Y cuesta trabajo volver a una alimentación natural. Entonces, yo siento que los ultraprocesados han ganado la carrera, la batalla. Y en este momento viene siendo un problema porque estamos viendo casos de enfermedades que antes no se veían. Estamos viendo niños de 8 años, 10 años con diabetes, cuando la diabetes es la enfermedad del adulto. Pues ya hoy en día no se puede decir que es la enfermedad del adulto. Estamos viendo diabetes, estamos viendo triglicéridos en niños de 8 o 10 años. Entonces, eso tiene mucho que ver con el estilo de vida. Entonces, la alimentación es una parte muy importante, pero mucha gente se enfoca también, obviamente, en lo que uno pone en el plato, pero también tiene que ver lo que hay alrededor. Entonces, bueno, como estamos con nuestro doctor, habla del sueño, que es una parte sumamente importante, el ejercicio también. Entonces, son factores que todo tienen que ver porque somos alma, cuerpo y espíritu. Y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. La verdad, necesitamos de muchas herramientas para que nosotros como papás, aunque no tenemos tiempo, podamos ayudar a los niños a que tengan un desarrollo saludable. Buenísimo. Como tú lo decías, el ejercicio es parte fundamental de una vida saludable, pero qué difícil es comprometer a los niños a hacer ejercicio. O sea, llevarlos a hacer lo que les gusta y esto. Y bueno, Liliana, tú como entrenadora, ¿qué nos puedes recomendar para que podamos familiarmente hacer ejercicio? Gracias, Pompi, por la invitación. Bueno, es un tema súper extenso porque creo que como familia es una parte que nos cuesta llevar a los niños a tomar el control de su propio cuerpo, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es enseñarle los hábitos desde pequeños y que, por favor, nosotros somos los padres que tenemos que mostrarle el ejemplo. Y jugar, tratar de llevar como que el juego con ellos para que sea armoniótico. Te gusta la pelota, te gusta el fútbol, vamos a jugar fútbol. Te gusta correr, vamos a correr. Siempre tomar en cuenta de que el tiempo es súper fundamental para crear conexión familiar y para que salgan de la tecnología que lamentablemente los tiene sumergidos en el mundo. Sí, qué importante que toquemos ese tema porque ya más adelante con el doctor vamos a hablar de eso. Yo estoy muy inquieto con la parte del sueño y la tecnología, pero lo acabas de decir también. Es que cuando le dices al niño ya jugó, sí, jugué PlayStation. Es realmente terrible. Terrible, terrible. ¿Cómo hacer para que, Liliana, cómo hacer algo práctico para llevarlos al ejercicio realmente? ¿Cómo podemos negociar eso? Bueno, yo pienso que, yo creo que a todos los niños les gusta jugar play y tener un teléfono en la mano. Pero tenemos que poner límites. Tenemos que, como padres, tenemos que aprender a poner límites en el tiempo, sobre todo en el tiempo. Y saber manejar como forma de juego armonioso. Y decirles, bueno, simplemente te doy una hora y tú me vas a regalar una hora corriendo. O ejemplo, vamos a dejarlo así. Estoy en la cocina, cocinando. Mi hijo está en el teléfono. Y él, por favor, ¿me puedes ayudar a hacer cualquier cosa que estoy haciendo acá? No, estoy pasando un mundo. Ok, yo quiero que tú me pases a hacer este mundo de la cocina. Vamos a hacer diez sentadillas. Y así lo coloco. Jugamos diez sentadillas. Lo importante de todo esto es mantenerlos activos, que se paren, porque se quedan sedentarios allí de la mejor forma. De la mejor forma de juego. Porque, lamentablemente, pues ellos, todo es el teléfono. Bueno, buenísimo. Chévere, negociar que mientras hacen también puedan moverse. Doctor, mire la importancia que, digamos, tiene en esta época moderna y tantas amenazas para dormir, ¿no? Bueno, sí, bueno, ante todo, gracias a la Iglesia Full Life y al Ministerio Full Fit. Siento que el sueño, lo primero que debemos decir es que hay tres necesidades fisiológicas. Lo que es el comer, el hambre, el dormir y el ir al baño. Esas son las tres necesidades principales del ser humano. ¿Qué sucede? Que de las tres, el sueño es el que es más fácilmente alterable por el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando tú comes, es muy difícil, tú puedes parar las ganas de comer. Cuando tú tienes que ir al baño, es muy difícil que tú pares las ganas de ir al baño. Sin embargo, para el dormir, muchas veces las personas utilizan sustancias externas, bebidas, pastillas, trabajo, trabajos nocturnos, en donde el sueño como unidad fisiológica está siendo fácilmente alterado por el ser humano. ¿Qué sucede? Que el sueño, ¿qué es el sueño? El sueño básicamente está moderado por el sistema circadiano. El sistema circadiano, la hormona que lo maneja es la melatonina. Y esta melatonina va a estar directamente estimulada por la luz. Entonces, ¿qué sucede? Durante el día, cuando hay luz, el sueño de alguna manera no se induce. En la noche, la melatonina aumenta porque hay poca luz. Entonces, el motor principal del sueño es la melatonina y el ritmo circadiano de nuestro cuerpo. Ahí tengo yo una pregunta. Imagínense que la luz de los computadores, la luz de los teléfonos, la luz del iPad, ¿el cuerpo recibe esa alteración a esos ciclos circadianos? Correcto. ¿Qué sucede? Que lo que actualmente en el mundo más altera el sueño definitivamente es la luz de la televisión, de los aparatos electrónicos, luz de cuarto, que muchas personas también duermen con las luces prendidas. Entonces, yo creo que lo más importante en la actualidad es el uso de los aparatos electrónicos. Nosotros los adultos debemos empezar por dar el ejemplo a nuestros hijos en el hogar. Y básicamente el teléfono y el uso de los aparatos electrónicos deben estar aparte del área donde uno duerme. Bueno, buenísimo. Yo ahora voy a entrar con una propuesta para que ustedes sean prácticos, para que lo piensen como lo voy a decir. Y voy a empezar contigo, Julie. En lo práctico, yo quiero comprometerte, por lo menos en la Iglesia Full Life, y esto no te lo pregunté antes, así es de que… Pero bueno, te voy a comprometer, sería bueno liderar una comunidad de personas que quieran cocinar saludable para que nosotros podamos comer en la Iglesia aquí saludablemente. O sea, me encantaría poder saber que tú tienes un grupo de 10 guerreras que digan vamos a cambiar la nutrición de Full Life, vamos a darle algo nuevo y saludable. ¡Sí! Bueno, la verdad me encantaría, para mí eso sería un placer. Y es que, aparte de que les guste o no les guste la cocina, nosotros tenemos que comer. Es una necesidad fisiológica, pero uno tiene que saber nutrirse. Y a mí me encantaría, o sea, esa parte de enseñar. O sea, yo no soy chef, pero a mí me encanta cocinar. Yo soy una apasionada por la cocina, apasionada por los sabores, por conocer especias, no sé, por hacer una mezcla, como sea. Pero si a mí me dicen, chicas, yo con muchísimo gusto, hacemos un grupo, porque es muy importante la alimentación, Popilio. O sea, en realidad, yo me atrevo a decir, o sea, vuelvo y digo, la gente se enfoca mucho en el plato y hay que mirar lo que hay alrededor, porque hay que mirar, como yo digo, la relación con el sol, con la naturaleza. O sea, volver a las cosas que Dios nos puso antes de que apareciera todo este tipo de tecnología. Y además es gratis. O sea, el dormir es gratis. El hacer ejercicio es gratis. No se necesita ni un gimnasio ni nada. O sea, teniendo una instructora de estas, o sea, por favor, o sea, es gratis. Y la alimentación, obviamente, hay que invertir. Y muchas personas piensan que la alimentación sana es costosa. Y no, señor. Es como nosotros en Colombia decíamos, váyase para la Plaza de Mercado. Si usted entra a un market, donde ustedes hacen mercado, si ustedes se van por el orillito, así, en la entrada están los alimentos de temporada. Están frutas, vegetales. Sea por la parte de acá están los huevos, están los lácteos, está la proteína, todo por el orillo. Ahora, si ustedes se van para la mitad, perdieron el año. Entonces, nos vamos por lo más baratico y ahí ustedes aprenden a cocinar. Bueno, rico y barato. Buenísimo, buenísimo. Bueno, que lo grabado. Bueno, aquí tiene que, ya vamos a preguntar a las señoras quiénes son las que van a integrar el grupo de Cocina Saludable. Me encantaría mucho. Buenísimo. Y no vamos a tener la cafetería para que, porque no, ah, o coincidencialmente el líder de Full Fit en esta iglesia es el líder de cafetería. O sea, que también lo vamos a comprometer. O sea, buenísimo, listo. Trato hecho, perfecto. Vamos a ver ahora qué le sacamos al doctor. Doctor, usted tiene que enseñarnos a dormir, en serio. Sí, bueno, como lo he explicado anteriormente, el regulador del sueño es la hormona melatonina. ¿Qué está pasando? Que todos estos estímulos externos, lo que es la luz y también así como las pastillas de melatonina que están tomando los pacientes, se están sobredusificando. ¿Qué recomendaciones hay principalmente? Los estímulos visuales, lo que sabemos que el principal es la luz, debemos, al menos una hora antes de ir a dormir, despejar de todo estímulo visual, ¿sí? Todo lo que estimule nuestro dormir una hora antes, lo que es el uso de aparatos electrónicos, lo que es televisión, lo que es luces prendidas. Lo importante acá es abolir o eliminar todo estímulo de la luz, al menos 45 minutos o una hora antes de dormir. ¿Para qué? Para que esa melatonina se libere, como les decía antes, la melatonina en la noche, al irse la luz, se eleva en sangre, estimula el hipotálamo a nivel cerebral y eso es lo que hace que uno entre en el sueño, en el inicio del sueño, en la primera fase del sueño. Doctor, entonces le propongo algo. Yo tengo una plataforma educativa y ese curso, si tú lo dictas, yo lo pongo gratis. Para que todos en Full Life entren y vean ese curso de A a la Z, de la melatonina, de cómo funcionan los ciclos. Porque es que tenemos que ser prácticos, aquí no es que venimos a hablar, no, venimos a hacer. ¿Verdad? Listo, entonces comprometido, haces el curso y yo lo pongo gratis en mi plataforma. Prometido y prometo que son tres puntos como le gusta al pastor, así como las predicas van a ser tres puntos para dormir mejor. Perfecto, buenísima. Bueno, vamos a ver, Liliana, Liliana tiene una ventaja. Porque Liliana ya ha venido desarrollando la actividad de Full Fit, ¿verdad? Ya tú has entrenado, ya tienes grupos. Cuéntanos un poquito de Full Fit en ese ejercicio que estamos haciendo porque te confieso que yo no he podido ir por mi trabajo, por muchas cosas, pero sé que tienen un grupo. ¿Cómo lo están haciendo? Full Fit, wow. Amo mi ministerio, el ministerio donde sirvo. Full Fit es para toda la familia de Full Life, ¿ok? Full Fit están las puertas abiertas para nosotros dar a conocer lo que es el ejercicio, lo que es la nutrición y poder reflejar las huellas de Jesús en esas áreas físicas de nosotros. Muy importante, es un área que hay que tomarla en cuenta como todas las cuatro áreas que tenemos. Estamos todos los miércoles, ¿no? Sirviendo a las siete de la noche para las personas que quieran acercarse, pero también tenemos opciones para recomendar nutrición con el doctor, ejercicios en casa. Si no tienes tiempo como tú, que no tienes tiempo por el trabajo, pues mi recomendación es, estás en tu casa, tómate 20, 25 minutos, comienza a hacer sentadillas, comienza a hacer push-up, pero tómate ese tiempo, que ese tiempo va a ser exclusivo para ti. Muchas personas me dicen a mí, Liliana, pero es que en el trabajo yo camino. Liliana, pero es que yo en el trabajo alzo pesa. Ok, está bien, sí, hay muchas personas que hacen mudanza, agarran peso, hay muchas personas que caminan porque trabajan de ballet parking, pero hay una cosa muy importante, es trabajo. No le estamos dando a nuestro cuerpo el tiempo indicado o que necesita para poder ejercitar el músculo o el área que vamos a entrenar. Sí, lo que llaman el fallo muscular. Correcto. Buenísimo. Pero también te quiero comprometer algo, porque ya que somos tan digitales y que prendamos el teléfono en la mañana, ¿tú crees que Full Fit podría llegar a tener algo como un entrenamiento? Porque yo sé que nuestra querida Julie lo hace por las mañanas, pero no le voy a pedir más. O sea, sigan a Julie y hagan ejercicio, esa es una opción. O Liliana se une, invita especialmente a la gente de Full Life para que hagan ejercicio con Julie. ¿Listo? Me encanta, me encanta. ¿Ven? ¿Saben por qué? Porque es que Julie ya lo tiene. No sé cómo, bueno, yo estoy hablando de pronto un poquito sin haber preguntado, pero es que, ¿saben qué? Yo quiero tomar acción. Yo creo que cuando se hacen estas cosas no es decirlas, sino hacerlas. Acción. Y en Full Life nosotros reflejamos la huella de Jesús con lo que hacemos, no con lo que decimos. Entonces vamos a poner en práctica y en este foro quedan compromisos. Vamos a volver. ¿Me aceptan la siguiente invitación? Vamos a estar esto. Claro que sí. ¿Qué les parece si lo programamos para dentro de un mes y en un mes revisamos qué ha pasado? ¿Listo? Perfecto. Buenísimo. Entonces, Matías, quiero, sube por favor y complementa esto porque realmente se trata de eso, exactamente. No, bueno, Pompi, con respecto a lo que tú decías, con respecto a la alimentación, para mí es importante poder también vender en Aroma Celestial, que es nuestra cafetería de Full Life, de vender productos saludables. Yo creo que Dios quiere hacer algo en esa área y, bueno, sí, obviamente lo que vendemos no refleja Full Fit ni el área física. Dios me ha puesto a liderar una cafetería y estar en un ministerio de salud como que veo que no concuerdan. Entonces, para mí yo me sentiría feliz y honrado que nuestra cafetería algún día pueda vender productos saludables, no frito, no grasa, no azúcar. Yo creo que algún día vamos a poder lograr eso y yo creo que, bueno, ahora con el compromiso que le pusiste a Juli, a mí se me iluminaron los ojos porque la verdad es que es algo que le venimos pidiendo a Dios hace tiempo, de poder cambiar el menú en nuestra iglesia. Bueno, ya comprometí a Juli, pero yo voy a comprometer a alguien más. Fabián, ven acá, ven al Estado. Aquí no es gratis, usted vino. Usted es el miembro de la iglesia que más se cuida, el que se ve mejor. Entonces, hermano, ¿qué hace usted para verse mejor? Y todos queremos hacer lo mismo. Miren, les voy a decir una cosa muy importante. ¿A dónde tengo que mirar? Ok, miren, les voy a decir algo. En Food Life nosotros tenemos que reflejar la huella de Jesucristo en todas las áreas de la vida. Y cuando hablamos de todas las áreas de la vida, no son algunas, son todas. Pero la más importante, la más importante es estar alineados a Cristo, es caminar en una línea detrás de Cristo. Pero la que le sigue es la nutrición. Les voy a explicar por qué. Porque si seguimos a Cristo y estamos enfermos, vamos a morir. Porque así le digamos a Cristo que nos sane, pero si nosotros no nos estamos alimentando bien, nos puede hacer el milagro de sanarnos. Pero si seguimos caminando detrás de Cristo y comiendo una cantidad de alimentos que nos están destruyendo, así que una de las maneras para mantenernos sanos, sanos, esto no se trata de vanidad, se trata de sanarnos, es alimentar nuestro cuerpo como alimentamos nuestro alineamiento a Cristo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos a escuchar de Cristo, venimos a ratificar nuestro alineamiento que tenemos en casa. Cuando nosotros nos alimentamos, nosotros no nos alimentamos para que nos vean, o nosotros no simplemente agarramos un alimento y lo ponemos en nuestra boca porque simplemente hay alguien que nos está viendo y necesitamos que esa persona nos vea que nos estamos alimentando bien. Nosotros tenemos que alimentarnos bien. El alma con Jesucristo y con alimentos que adornen nuestro cuerpo en el interior. Si ya por fuera nos vemos bien, maravilloso, pero lo único que les puedo decir es que cuando caminamos en una línea detrás de Jesucristo y alimentamos nuestro cuerpo absolutamente bien, no existen feos, no existen feas. ¿Saben por qué? Porque vamos a sonreír, porque vamos a estar en una iglesia donde los niños no van a tener alergias, donde las niñas no van a tener alergias, donde vamos a vivir sin sensibilidades y donde vamos a estar los hombres como leones para ir a cazar y las mujeres van a estar empoderadas, no van a necesitar casi ni entrenar porque cuando nos alimentamos muy bien, lo digo absolutamente por lo que yo vivo, no necesitamos entrenar tanto. Cuando nos alimentamos bien este cuerpo y estamos detrás de Jesucristo alineados, simplemente tenemos que hacer tres cosas de ejercicio y nuestro cuerpo se va a ver espectacularmente bien. Los dientes se van a ver espectacular, el pelo se va a ver espectacular y va a haber una iglesia empoderada ahora sí en todas las áreas de la vida. No se trata simplemente de caminar detrás de Cristo para que nos vaya bien en los negocios, no se trata bien simplemente para estar detrás de Cristo para que nos vaya bien en el matrimonio, no se trata de ir detrás de Cristo solamente para tener una buena relación con nuestros hijos, se trata de que todas las áreas de la vida estén totalmente fuertes, que cuando salgamos a la calle nos digan ustedes a dónde van, nosotros vamos a full life. Ah, ok, ¿y qué hay allá? Reflejamos la huella de Jesucristo. Guau, ¿y qué estás comiendo? Estoy comiendo lo que comería Cristo en este momento. ¿Tú crees que de verdad Cristo comería esto en este momento? Claro que sí, porque Cristo me está sanando el corazón y si me sana el corazón, también me sana mi estómago y si Él va a hacer milagros sobre mí, yo tengo que reflejar esos milagros allá afuera, con mis hijos, en mi casa, en mi trabajo, cuando yo sano mis ojos, yo no veo mujeres ajenas, yo solamente me enfoco en mi esposa, cuando soy soltero, yo no veo mujeres ajenas, yo me enfoco en Jesucristo y si yo reflejo en las áreas de mi vida, a Jesucristo cuando estoy soltero, la mejor mujer va a llegar a mi vida, porque estoy tan absolutamente empoderado, que lo único que necesito es simplemente salir, sonreír y la mujer que está allá va a decir yo tengo que estar al nivel de ese hombre y el hombre que está, menos va a decir yo me voy a empoderar en esa mujer para que ella sea mi ejemplo y los matrimonios van a ser sanos, se va a acabar la infidelidad, los hijos van a crecer con buenos ejemplos, no vamos a tener que decirles hagan esto, sino simplemente vamos a decirles yo me hago detrás y tú sígueme, si me caigo es por culpa mía, pero si tú llegas al éxito, hijo mío, va a ser porque algo estoy haciendo bien, así que me encanta que esto esté pasando en Full Life, lo veníamos orando con mi esposa, porque no hay nada más hermoso en la vida que uno venir a una iglesia donde reflejamos la huella de Cristo, donde tenemos a un pastor y a una pastora que son nuestros líderes absolutos en ejemplo maravilloso, pero que cuando crucemos y miremos la cafetería, estemos con Matías y podamos decir Matías quiere una empanada, ya no existen las empanadas en Full Life, ahora existen las empanadas de almendra, ahora existen las empanadas de coco, ok Matías, véndeme una gaseosa, no existen las gaseosas en Full Life, pero te tengo una limonada, pero te tengo un vinagre de sidra endulzado con stevia, ay es que aquí se están volviendo vanidosos, no, aquí reflejamos la huella de Cristo desde adentro hacia afuera, hoy me volví fan de Matías, me volví fan de Full Life, ojalá que esto en un mes, en un mes todos lo practiquemos, que Dios me lo bendiga.